Y este es un mensaje sin dirección Es un SOS yo con la voz Que atraviesa el espacio infinito Que hay entre tú y yo Casi nos rozamos, estás aquí Pero no consigo llegar a ti Mi mensaje galopa tus sienes Deja de dormir Póbreme todas tus puertas Póbre y déjalas abiertas Seremos un río Hecho de dos Mira que te traigo el sueño Envuelto en papel de hielo Y un caballo negro De cartón Si tu tierra hierba la regaré Si te faltan lágrimas las buscaré Yo me planto, me planto en tu vida Y te miro al revés Deja que columpie mi ingratitud Entre tus palabras de hierba azul Fuera un lastre pesado Que nos ha impedido acercarnos Y mordemos la manzana Ya jamás nos podrán castigar Ayudándome a ayudarte Sin mentiras por delante Y con nuestros miedos Por detrás Póbreme todas tus puertas Póbre y déjalas abiertas Seremos un río Hecho de dos Mira que te traigo el sueño Envuelto en papel de hielo Y un caballo negro De cartón Envuelto en papel de hielo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.